Voy a soltar otro grito en la cuerda Y afinao señal que estoy en victoria Bien de salud y alentado Bien de salud y alentado maestro arpista Usted que toca dele el arco y asentado Para que le oiga los versos a un cristiano emparrandado Emparrandado bendito rey soberano Aquí me tienes plantado De nuevo en las treinta y dos el negro viejo impirado El negro viejo impirado Es que desde muy temprano el joropo me ha gustado Cuando oigo el sonar de un arpa y un cuatro recio apurado Un repique de maracas con un bajo arrebiatado Me corre un frío por el cuerpo y me pongo espelucado Me provoca alzar el vuelo o salir para ajustado Retosa en el paradero con las bestias y el ganado Con las bestias y el ganado una horita Que me recuerdo de algo que tengo guardado Siendo un niño en esta vida con un destino marcado Cuando salían en la radio esos pasajes llorados Por ahí donde no me vieran como siempre soy callado Me tanteaba la garganta en tu presencia inquirado Con una mano en el pecho y a veces arrodillado Alimentando ilusiones mirando al cielo inclinado Y ahí mismo se me ponían los ojos acuarapados Los ojos acuarapados yo no sé cómo sabía que me tenías abrazado Soñaba ser un cantante profesional y nombrado Para engrandecer tu nombre bendito resucitado Y así llevaré mi voz aliento al necesitado Consuelo pa' el afligido y el mensaje al descarriado Hoy como ya puedo hacerlo porque tú me has preparado Con una garganta ungida, pluma y talento sobrao Cuenten conmigo señores que no los dejo plantados En los años venideros viene joropo venteado ¡Suscríbete al canal! 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 A una persona con otra, un hombre idóneo y leal Con una mujer virtuosa No te impacientes, mantén la calma mi hermano Lo que estás pasando es aquel desierto que cruzó Israel Tu vida está en manos del alfarero Deja que Dios por tu bien haga lo que haya que hacer No te impacientes, mantén la calma mi hermano Lo que estás pasando es aquel desierto que cruzó Israel Tu vida está en manos del alfarero Deja que Dios por tu bien haga lo que haya que hacer Aunque la prueba te duela y no entiendas el padecer Estos días serán la escuela donde tú vas a aprender Tal vez como Nicodemo debes volver a nacer Es que Dios quiere enseñarte a ser fuerte y a vencer Necesito a prepararte para que hagas tu deber O en el proceso mostrarte lo que Dios no podía ver Música Serás ejemplo después de un cambio en tu vida Pero necesitas ir al monte Moria donde fue Abraham Porque Jehová te dará lo que hace falta La fe, paciencia y templanza Allí te aparecerá Serás ejemplo después de un cambio en tu vida Pero necesitas ir al monte Moria donde fue Abraham Porque Jehová te dará lo que hace falta La fe, paciencia y templanza Allí te aparecerá Tal vez no te has dado cuenta que en tu alma todavía estás Recuelas que te atormentan y en la conciencia te dan Y Jehová sanar tu lepra en las aguas del Jordán Por esas y otras razones muchas cosas cambiarán Acepta las correcciones por favor deja el afán Que te esperan bendiciones en tierras de canal La Biblia dice que son bienaventurados Los que han sufrido y llorado serán consolados del reino herederos Un día estarán ya no siendo peregrinos Vestidos de lino fino en las bodas del cordero Lo que tú has considerado como un castigo severo Es cuando Dios te ha limpiado para ser su mensajero Buen obrero aprobado, fuerte y sólido guerrero Cuando termine el maestro la obra en ti por entero Regocijado y contento dirás a tus compañeros Que estuviste en la rueda y en manos del alfarero Yo soy cristiano señores Y cien por ciento creyente Testigo y anunciador Del evangelio viviente Otro más de la familia Y miembro del remanente Que brinca de la alegría Si un pecador se arrepiente De los que un día recibieron El espíritu ferviente El día del Pentecostés Yo soy de la misma gente De serlo no me avergüenzo Cargo mi sello en la frente Se lo he demostrado al mundo Por eso soy diferente Mi formación es candela Mis principios igualmente Por eso pa' mí no es raro Que el poder se manifieste Puede llamarme a la lucha Que yo amable y complaciente Saco la mano y le grito Dios te bendiga pariente Veo en el padre y el hijo Y en el espíritu santo Divino consolador Con aliento de lo alto Con él gano las batallas Si me caigo me levanto Me brinda la fortaleza Y me quita los quebrantos Me trae las inspiraciones Le pone unción a mi canto Para que mi voz entone Entre bordones marantos Soy así como me ven Lo digo y no me retrato El propio pentecostés Oriundo de ese painazo Por eso es que a donde llego Estar callado no me aguanto Nadie se queda dormido Después que yo me barbaco Me gozo en esas vigilias En el centro o en el campo Cantando un morro collero Por ahí de las tres pa' cuatro Música Hermano Alcide Ramírez Jale duro los guarales Que mi copla ahora es que tiene Perso entre los macudales No me le niegue al gordón Pele a las primas iguales Entre más cuya mejor Las coplas solas me salen El golpe va con la brisa En sus tonos naturales Chaparriando las tristezas Y alejando los pesares Alegre si soy alegre Sobre mis juicios cabales Por eso elevo en mi voz Estas notas celestiales Frescas como la brisita Que mueve los morichales El agua para el sediento Pura de los manantiales Que no se goce con esto En áreas espirituales Duerme o anda sumergido En placeres terrenales Soy privilegiado en ser Cristiano desde chiquito Mis ojos dieron la luz Bajo el manto del bendito Esta es mi casa paisano Mi hogar morada y recinto Donde mis viejos me dieron Instrucciones y principios He perdido unas batallas De otras he salido invicto Pero estoy en el terreno Y ahora es cuando me resisto A pesar de los pesares De los golpes y conflictos Sigo de pies como un roble Con el ánimo enterito Luchando como los buenos Trabajando con ahínco Todavía soy evangélico Y vivo esperando a Cristo Mientras que mi Dios Me dé la fuerza que necesito Sigo escribiendo canciones Cantando y grabando discos Dios mío He venido a tu presencia Necesito con urgencia Decirte en esta canción Tengo el alma destrozada Por completo No puedo quedarme quieto Mirando la situación Traigo el sufrir De una nación desolada Humillada y destrozada Por un yugo de opresión Soy el clamor La suplica y la bandera De mi linda Venezuela Soy la voz de mi nación Siento y con ella he sufrido En medio de su aflicción Me estremecen sus gemidos A ver que sin compasión A diario somos heridos Con ese mismo aguijón Y sanarla no han podido Ni tienen la solución Quiero pedirte por ella Desde aquí del corazón Siendo una lama tan bella Y digna de admiración Apagaron sus estrellas Sin motivo y sin razón En su rostro solo hay huellas De llanto y desolación En su rostro solo hay huellas Yo sé que esta nación ha pecado Y de ti se han alejado En busca de otras corrientes También aquellos que han gobernado Sus rodillas han doblado Ante dioses diferentes Y esa es la consecuencia y motivo Lo que nos ha consumido Y ha secado nuestra fuente Pero este pueblo eso lo ha reconocido Y sus plegarias ha unido Junto con tu remanente Soy la voz de Venezuela Soy la oración de su gente Que hoy pide que te conduelas Y de su mal se arrepiente Ven y sana nuestra tierra Necesitamos urgente Que te lleves la secuela Del pasado y el presente Soy la mirada angustiada De un niño pobre inocente Que llora sin comer nada Por la escasez simplemente La provisión ya se acaba Dios mío ya es suficiente No hay harina en las tinajas Ni en las vasijas aceite No hay harina en las vasijas aceite No hay harina en las vasijas 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 Música Esta es mi tierra y que le vamos a hacer Si es que pa' mi no hay llano como mi llano Así la quiero porque aquí nací y me crié Y es que también el llanero es buen cristiano Esta es mi tierra y que le vamos a hacer Si es que pa' mi no hay llano como mi llano Así la quiero porque aquí nací y me crié Y es que también el llanero es buen cristiano Hoy vivo a sabana afuera en un rincón muy lejano En una tierra llanera que me la dio el soberano Ahí tengo unas vacas viejas, pato, gallina y marra De donde aprieta la muela y a muchos viendo la mano Estoy más que agradecido aquí por nada me afano Con mi esposa y con mis hijos a Jesucristo esperamos De vez en cuando les digo, vístanse pa' que nos vamos Porque hay un culto prendido y esta noche nos gozamos ¡Suscríbete! Gracias señor por tan hermosa creación Esta bonita y bella obra de tus manos Y permitir que naciera este varón En medio de ella rodeado de tanto llano Gracias señor por tan hermosa creación Esta bonita y bella obra de tus manos Y permitir que naciera este varón En medio de ella rodeado de tanto llano Aquí nacen los pasajes y a diariamente te clamo Inspirado en el cordaje de esta forma te cantamos Será porque este paisaje tiene un ambiente muy sano De llanero es mi linaje por ser la tierra que amo Este es mi suelo ñerito a donde yo soy vaciando A todo pulmón lo grito así transcurran los años De aquí me muevo con Cristo porque el tiempo está cercano O si no mi Dios bendito aquí moriré de ansia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La humanidad está perdida En sus vicios y placeres totalmente embelecida Como si nadie supiera que tiempo ya no hace falta Para que Cristo adviniere La misma Biblia relata Hace mención y refiere Ya no hay un pueblo ni donde la maldad no la prefieren Se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres Nadie teme ni responde al Dios creador de los seres Viven al gusto y conforme lo que la carne digiere Pero siendo pecadores Cristo nos ama y nos quiere Nos colma con sus favores deseando que el mundo viene Que hay salvación en su nombre Aunque fuere como fuere Allá en el cielo hay mansiones Para todo el que persevere ¡Suscríbete! 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 Apareciere, correrá desesperado El que no se arrepintiere Clamarán arrodillados Pa' que Dios los considere Pero ya es tiempo pasado Y cosas buenas no esperen Amigos, si usted es porfiao Sigue envuelto en sus placeres Esto aquí no es obligao No lo haga si no quiere Disfrute si no ha gozao Beba trago y adultere Que su gozo es terminado Si Cristo viene o se muere ¡Gracias! Mi alabanza será tuya Dios de Abraham Por los tiempos de los tiempos Adorarte es mi labor Soy adorador Y cantor de nacimiento Siempre escucharás mi voz Sonar en los instrumentos De mañana con las aves Te daremos un concierto Que irá hacia tu presencia En los murmullos del viento Cuando estoy muy afligido Cargado de sufrimiento Así sea llorando canto Sin fuerzas y sin aliento Y veo irse los problemas Y alejarse los tormentos Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi vida sin alabanza no sería vida porque me siento incompleto. Adorarte me hace falta, cuando te alabo ando feliz y contento. Entre versos y canciones todos los días me deleito, todita mi juventud te la entregue por completo. Y en los años venideros también voy a echar el resto. Ayúdame Dios bendito para responder por esto, mientras me tengas aquí los pies en el firmamento. Quiero dejar de cantarte el día que amanezca muerto. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas personas hoy están necesitando? A tiempo una mano amiga y una palabra de aliento. ¿Cuántas personas están aclamando a gritos que el Evangelio de Cristo llegue y entre a su aposento? A tiempo una mano amiga y una palabra de aliento. ¿Cuántas personas están aclamando a gritos que el Evangelio de Cristo llegue y entre a su aposento? Hay ocares derrubados, atravesando desiertos, corazones aporreados en pruebas y sufrimiento. Enfermos y desahuciados en sus últimos momentos y llevarles el recado. Ese compromiso es nuestro. A veces nos ocupamos en crítica, envidia y pleito. Y entre los mismos nos damos sin compasión ni respeto. Así el tiempo lo pasamos, así pasamos el tiempo. Mientras nosotros menguamos, el pecado va en aumento. Mientras nosotros menguamos, el pecado va en aumento. Llegó la hora de que todo ciudadano que se haga llamar cristiano trabaje. Y con fundamento, ya la venida del Señor está la puerta. Hay muchos en una silleta, solo calentando puestos. Llegó la hora de que todo ciudadano que se haga llamar cristiano trabaje. Y con fundamento, ya la venida del Señor está la puerta. Hay muchos en una silleta, solo calentando puestos. Por algo fuimos llamados, con diferentes aspectos. Y a cada quien le fue dado de acuerdo al conocimiento. Cristo nos ha preparado y entrenado por completo. Somos ejemplo y legado, su luz en el firmamento. Todo el que tenga en sus manos, don, ministerio y talento. Si eres músico, mi hermano, agarre los instrumentos. Levántense que nos vamos a predicar al maestro. En invierno o en verano, a tiempo y fuera de tiempo. En invierno o en verano, a tiempo y fuera de tiempo. El cielo y la tierra cuentan que eres un Dios verdadero. Maestro de la creación y padre del mundo entero. Hiciste la fauna y flora con planos y derroteros. Es por eso que te adoran sin ponerte ningún pero. Al contemplar la grandeza del llano que tanto quiero. Se lo dice la belleza de un flanco lirio vallero. La bulla y policromía de un atardecer llanero. Es un coral polifónico con estilo sabanero. Con alabanza sublime y un tono muy lastimero. Casi llorando te gime un carrabo en el estero. Con la garganta se quita por los meses veraneros. A todo pulmón se grita que mandes un aguacero. Un chiriguare inspirado en el pará de un tranquero. Tirándose cuerpo atrás con su canto placentero. Como queriendo decirte Dios mío te amo y te quiero. Mi alabanza siempre es tuya si no te canto me muero. Una luna en plenilunio y el brillo de los luceros. El sol que despunta el alba y alumbra los correderos. Un trueno y un centellazo en medio de un aguacero. Espantando al caravanes y levantando garceros. Un chihuire que se tira por un barranco ligero. Cosa que le causa risa a un gallito lagunero. Un venado caramero comiendo en un blandestero. Y un águila que le pilla pa' que se ponga orejero. Me lo dice un gavilán con gracia y paramallero. Después de hacer un pinido se lanza un viaje certero. Demostrando la destreza que le diste a su plumero. Y a lo que le metió el ojo con la uña le raya el cuero. Un samuro que amanece de a pies en el paradero. Con las dos alas abiertas da gracias a Dios primero. Entre el ganado y las bestias se pasea con desespero. Transeo del hambre buscando un bocao pa' su caldero. Lo dice una paraulata en su culto mañanero. El arrendado la digno arremerando al jilguero. Una guacaba aunque digan que su canto es malagüero. Se inclina para brindarte su trino noble y sincero. Es por eso que también en mi canto te venero. Me uno a la naturaleza como escritor y costero. Con strobas y poesías yo soy otro pregonero. Testigo y anunciador que eres un Dios verdadero. ¿Qué hago yo con vivir en la alta sociedad? Envuelto en la muchedumbre, perdido en la vanidad. Pensando tenerlo todo, ocultando la verdad. Aparentando sonrisas, mi vida y la falsedad. ¿Qué hago yo con vivir en la alta sociedad? Envuelto en la muchedumbre, perdido en la vanidad. Pensando tenerlo todo, ocultando la verdad. Aparentando sonrisas, mi vida y la falsedad. El ser humano a esta altura no ve la necesidad. Que la riqueza no cura ni sacia su potestad. Para muchos es locura ser un ciervo de Jehová. ¿Por qué desprecian al hombre que salvó a la humanidad? Es vergonzoso su nombre, es otra cruel realidad. Tras del dinero se esconde la dicha infelicidad. Siendo yo una historia, la Biblia escrita está. Del pobre y méndigo Lázaro, que aquí subió sin piedad. Por carecer lo que un rico le sobraba en cantidad. Pero que nunca le dio, ni lo miró con bondad. Pero los dos se murieron y la conclusión está. Aquel rico con dinero para el tormento se va. Mientras Lázaro en el cielo disfruta su eternidad. Confiar todo en la riqueza es la raíz de la maldad. Cuando el hombre se enaltece y adora su majestad. Ese ídolo se convierte en el dios de la falsedad. Música Aunque viva en los terrenos de clavitud y de pecado. Mi corazón tiene dueño, es ajeno y apartado. Escogido por Jehová y por el mismo sellado. Para un pueblo que será muy pronto de aquí sacado. Música Lleva prendido en su piel como una marca este letrero estampado. Que dice soy de Israel, para Dios circuncidad. Lleva prendido en su piel como una marca este letrero estampado. Es morada y aposento, instrumento sagrado. Santo utensilio del templo, a su obra dedicado. Las tablas y mandamientos en su altar están guardados. Y ha cumplido el juramento, como Jehová le ha ordenado. Es morada y aposento, un instrumento sagrado. Santo utensilio del templo, a su obra dedicado. Las tablas y mandamientos en su altar están guardados. Y ha cumplido el juramento, como Jehová le ha ordenado. Los dos postes y el dinter, claro que sí, con la sangre están marcados. El macho cordero fiel, que aquí fue sacrificado. Lleva prendido en su piel como una marca este letrero estampado. Que dice soy de Israel, corazón circuncidado. Música Yo no sé qué está pasando entre primas y bordones. Aquí lo voy a decir con motivos y razones. No tengo necesidad de aplicar estos sermones. Lo hago por no ver a nadie en busca de soluciones. Música Ahora sí se compusieron unos armistas peleones. Viven en enemistades peleándose las canciones. Yo mismo los he mirado en tremendas discusiones. En plenas actividades arman esos camorrones. Música El uno dice que el tema es de sus composiciones. El otro que lo escribió en ayuno y oraciones. Y así se pasa en la vida causando estas divisiones. Deja faltado poquito para darse unos estrujones. Música Mayormente le sucede al que canta y no compone. Por no tener el talento ni por completo los dones. Se montan a un escenario volando en las ilusiones. Diciendo que son poetas y escribiendo son campeones. Música Quieren ser los que no son y engañan sus corazones. Por andar atrás de fama se llevan sus tropezones. Algunos se desesperan y la envidia los carcome. La codicia los conduce a las malas intenciones. Música Yo soy víctima de eso y no entro en complicaciones. Por mi que hagan lo que quieran pido a Dios que los perdone. Sé que cuando Cristo venga se aclararán las cuestiones. Ese día van a saber de quien eran las canciones. Música Música